Roma no es el único centro de poder creciente en las costas mediterráneas. Otro pueblo, el Cartaginés, también tiene ambiciones imperialistas. Mientras los romanos aseguran su dominio en la península itálica, el imperio de Cartago crece en Hispania. Cayo Flaminio ha sido enviado al norte en nombre de Roma para hacerse cargo del problema cartaginés. Y es que es un verdadero problema. Aníbal Barca, el mayor general cartaginés de todos los tiempos, marcha hacia allí. Ha jurado ante su padre moribundo que jamás concedería a Roma un minuto de paz. Aníbal ya ha mantenido su juramento en Trevia. Después de aquella victoria, obligó a los romanos a ponerse a la defensiva. Ahora, con su ejército en el lago Trasimeno, Aníbal intenta atraer a otro ejército romano a una brutal emboscada. Tiene motivos más que de sobra para pensar que va a caer en su trampa. Los romanos se movilizan con rapidez para enfrentarse a la obvia amenaza. Flaminio, inconsciente del peligro al que se enfrenta, ordena el ataque. El plan cartaginés consiste en barrer el flanco romano y empujar a sus enemigos a las gélidas aguas del lago Trasimeno. Solo el valor y la disciplina pueden salvar al ejército romano. Los legionarios deben girarse, plantar cara a los cartagineses y evitar que los rodeen. Unidades Unidades, adelante Unidades, adelante Unidades Unidades, unidades, a paso ligero Grupo de combate Unidades, unidades, formad Vélites, vélites Unidades, adelante Guardia personal de general Caballería, a paso ligero Vélites, vélites Grupo de combate Y evitar que los rodeen Caballería romana, a paso ligero A la forma Caballería romana Caballería romana ¡Fuerte! Caballería romana ¡Fuerte! Caballería romana Bed modes Caballía romana Caballería romana Caballería romana Vélites, 08 ¿Trade? Como sí Caballía romana ¡Esto contrario! Cada grande Principación Estratar ¡Suscríbete! 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 El general enemigo ha caído y ahora sus hombres nos temen. Es hora de atacar a fondo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Carga. Unidades. Guardia personal del general. Asteros. ¡Arriba de la carga! ¡Suscríbete! ¡1º46! ¡1º4! Passos cero. Prisad. Y ya está. Tu general yace muerto a causa de su imprudencia. Sus hombres se desmoralizan. 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 El enemigo La victoria es nuestra Pero por el margen más estricto